hola hola mis amores buenos días buenas tardes yo peleando con johanna peleando hola hola mis amores buenas tardes buenos días buenas noches aquí como las 2 de la tarde vamos de camino al hospital con johanna recuerden que mañana sábado el 3 de junio va a ser una hernia que ella tiene y vamos a por aquí de caminar está yo no sé yo no sé yo nada yo peleando con yo ahora pues ya empieza y por esta dorca dorca está tolca está la hija de joana está la hija mayor de joana así que ahora vamos al hospital y cuando lleguemos al hospital le vamos a estar enseñando así que ahora es mucho por johanna por la salud de johanna y vamos a tener un live vídeo se llama mother and child hospital aquí estamos en el hospital ya llegamos así que vamos para bueno aquí estamos en el hospital tratando de yo me voy a sentar por aquí sola me voy a sentar sola porque estoy esperando que yo ahora entre a lo que le digan lo que van a hacer hay un chorro de gente y mi marido me llama no estás hablando de tu agente bebe agua estoy en la general office hay clínica me voy a sentar aquí voy a hablar un ratito y aquí estamos esperando por favor de llorar que todo salga bien mañana en la operación y esto con la hija de joana con dolca mira que está la parte de óptica bueno aquí va a salir alguna gente así que nos vemos ahorita le voy a hacer poquito a poquito a poquito a poquito cuando le llevan al cuarto le saco un poquito y así pues lo tenemos más o menos como les voy a decir el récord así que nos vemos besitos no vio aquí tengo johanna en el hospital casi desde que estoy grabando me entiendo está grabando la guay 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 sin así que poquito a poquito lo voy a poner en el vídeo ok no miren mis amores les voy a decir una cosa yo me iba al baño con johanna aquí los baños hay que pagar un sed y si vas a hacer caca y 50 centavos si vas a orinar y déjenme decirle algo no le dan papel de toile para que se seque en el toto ok yo no me dice que no que no se seca en el toto aquí no está increíble nos vemos ahorita bueno aquí vamos a subir otra vez para el hospital mire yo no estaba comprando una cosa y que yo no sé en lo que ella dice que es de habichuela pero yo no compro tres así que yo la voy a estar enseñando yo tengo como no sé cuántas horas que me tengo pita y todavía no se ha hecho nada así y conseguí una etiopía muy bien una amiga se llama y más y la voy a invitar le invito para mi casa le dije yo invito a todo el mundo para mi casa un día no es típica un día la voy a invitar para mi casa le dije así que vamos a hacer fila porque yo voy a enseñar que yo no le compro para ella misma bye ok yo no compro what is that, what is that bollo broflo oh ok ya compro broflo broffoots, huh, broffoots, broflo, brofut ya no 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 quiero, no no quiero no 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 quiero no no, no quiero mostrarlo, oh te mostraré, oh te mostraré, oh te mostraré oh mira ahí, es caliente, es caliente, caliente, es caliente, no 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 cansé, no no es caliente, no no no, es caliente, me demuestra dentro, sabes cómo hacer eso ¿qué? quiero hacer un video es como un donut si estos son las 5 y media y todavía no me han dicho no le sacaron sangre no han dicho la noche miren esto miren esto esto es una poca vergüenza viene para ya espérate aquí está el hospital de esta gente ha sido haciendo mira que ya mira lo tienen las camas esto es increíble esto es increíble bueno aquí estamos hasta allá mira por aquí estamos peleando ay ella dice mira vaya para afuera está lloviendo para eso que voy para afuera porque está lloviendo y quiero ver la lluvia de la lluvia caer mira la calle ok hola quien está lloviendo ay my husband close hey mira que es el baño le voy a poner mira aquel es el baño que está allí es el baño que 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 es el baño o mira o mira yo no dice que se murió ahí que se murió ahí que se murió ahí que es el baño eh que es el baño o que es ese baño o que es ese baño mira ese carro blanco esta va a llevar como los si no no es el baño que es el baño Oh, mira. Ay, Dios mío. Bueno, queremos encontrarlo. Ay, qué lluvia. Ay, qué lluvia. Joana. Yes. ¿Estás listo para estar en el hospital? Sí. Porque hoy es mi día. Hoy es mi día. Hoy es mi día para venir. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ella va con el bebé outside. Oh, Dios mío. You walk out? Yeah. Ay, ¿qué es? Miren esto, mis amores. ¿Estás listo para ir? Sí, sí, sí. Look at him. He goes, ay, 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 he go out. He said, no, I'm going, I'm leaving. Ay, Dios mío. Mira la gente, ahí va mojando cera. Ay, Dios mío. Mira dónde van. ¿De dónde van? ¿Qué van? Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, aquí está. Hay una lluvia. Dios mío, qué clase de lluvia. Dios mío. Me voy. Bueno, bye. Bueno, mis amores, aquí estoy nuevamente. Y, está bien. Sí, yo ahora no la voy a esperar hoy porque tiene que pagar que 7,000. 7,000. Y, porque seguro no le link con la gana. Así que, no va para casa y hasta el otro viernes no lo esperan. Así que, ya lo saben. Nos vamos a estar mirando, nos vamos a estar viendo. Besitos. Bye, bye. Mira, esto me dice, mira, sacame un retrapito. Mira, estos dos que están aquí. ¿Qué es lo que se llama aquí? Ghana. 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 ¿Y qué es el nombre? ¿Y qué es el nombre? ¿Y tu nombre? John. ¿Y tú? Sí, Abuscu. Abuscu. ¿Están en el hospital? ¿Dos mil millones? ¿Dos mil millones? Sí. ¿Dos mil millones? Así que, mi amor, estos dos meses. Mira, sacame un retrapito. Que quiero estar en YouTube. Sí. Yo voy a estar en YouTube. Sí, de todos los lugares. Sí, de todos los lugares. Sí, de todos los lugares. No importa. Tú salga un tema para YouTube. Yo voy a estar en YouTube. Y yo voy a suscribirte a mi canal para verlos. Yo voy a suscribirte a mi canal para verlos. Ok. Yvon Chinea. ¡Ah! Se va a suscribir a mi canal que se llama con Yvon. Miren esto. Todo es más que se da engana. Yvon Chinea. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Mira, mira, el más mafioso. Este es mafioso. Mis amores, no vamos a... Mira, mira, aquí está aquí. Mira, mira, Joana. Tú ya no estás aquí. Así que nos vamos a ver, mis amores. Bye, bye. Bueno, aquí estoy afuera. Estoy afuera. Está lloviendo. Me están lloviendo. Llegué desde las 2 de la tarde. No se hizo nada. Joana tiene que meter la gana to the link. Para resolver el problema. Así que yo me he conseguido dos amigas. Emma and Destiny. Una de California y una de Etiopía. Y aquí tengo a Joana. Mira, Joana con la cara que tiene. Mira, Joana tiene una cara. Pero no la vamos a operar, no la vamos a operar. No la vamos a operar hoy. No la vamos a operar. No sé cuándo. Que allá está. Mira, 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 mira. Esa es la hija de Joana. ¿Qué es la hija de Joana? ¿Dolka? 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 Oye, ya me he olvidado el nombre. Dolka. Así que ya usted sabe, mi amor. Aquí estoy con Joana. Y terminando mi videíto. Este es... Me viene en 2 weeks, ¿verdad? 2 weeks. Para dos semanas la van a operar. Así que la voy a estar trabajando sabiendo. Yo la tengo en... Este es un update. De que no se hizo nada. Mi marido está cocinando. Me dijo voy para allá a buscarte. Así que nos vemos. Gracias por todo. Vemos las bendigas. Y recuerden, oré mucho por Joana. Este... Y nos vamos a estar viendo. Así que hoy no estoy regia, bella y hermosa como me veo. Nos vemos. Bye. Bye. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa si me quedó? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa si me quedó? ¿Qué pasa? Sayonara peleando que no quiere... Que salud... Ay. Que no quiere que Dorka salude. Nada más que ella saludar. Nos vemos. Bye bye. Ay. Mi duque. Miren quien tengo aquí. Les regalé... Una ofrenda de amor. Mira. Ay. Come here. Papa. Come here. Come here. Mira. Tengo dos amiguitos que me encontré. Miren. Qué cosa más chula. Mira esta. Mira. ¿Qué es tu nombre, mami? ¿Qué es tu nombre? Fidós. ¿Ah? Fidós. Fidós. Sí. Fidós. Fidós. Así que, Fidós. ¿Es tu nombre, mami? Sí. ¿Qué es tu nombre? No. ¿Quién es tu nombre? Es tu nombre. Así que yo no sé si es la mamá, Viola. Una ofrenda de amor. Así que nos vemos, mis amores, papá. Ay. Mira eso. Miren eso. Mira la... Ay. Mira esto que es chulo. Esto que tiene aquí. Oh, my God. Look at this. She'll have like a four month. ¿Qué? Three months. Three months. Ay. That's the map. That's the map. No, I'm making video. Look at her. Look at her. Look at her. She's there. Let me. Let me. Hey, look at the baby. Let me take a picture. Oh, my God. I like that. Mira, my two friends here. Esos son... Esos son mis dos... A friend. Hey, qué lindo. Let me take a picture. Hey. Mira el otro ahí. Bueno, mis amores, estoy aquí. Así que nos vemos. Papá. Ok, mis amores. Ahí está la mamá. De la bebé que está aquí conmigo. Y se la pone en la espalda. Y luego, ay, enséñame. Mira. Mira cómo se pone el paño. I want a one day to do this. Look. Se pone el paño ahí. You're not going to put her in the back? No. It's not the... Oh, I think you're going to put it with that. The bag. No, 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 no. No. In the back. Back. Yeah, I think you're going to put the baby with that. Yes. Now, can you show me how to do it? Ok, miren esto. Ok, you're going to do it. Do it. I don't need them. Did you see a few more? I already said they were up and I see. No. Vamos a meter. Look at that. Look at that. Look at this. Yeah. Tres para la muchacha ahí. Hey. Después. Oh, acá, miren eso. Qué facilidad. Hey. Hey. Mira. Mira eso. South weekly. Y después se la amarran al frente. Hey. Es un arten. No. Inside do it. They're fully. No, no me No sé cómo hacer Ah, tú vas a encontrar el bebé Wow, increíble No, no te voy a enseñar ¿Vas a llevarme a ti? No, no te voy a llevarme a Victoria ¿Vas a llevarme a Victoria a ti? Sí Y yo te voy a enseñar Ok, mami, bye-bye Take care, ¿ok? Bueno, nos vamos Ya llegó Mr. Kelvin Mensa Voy a ver por dónde querés Johanna, ¿quieres ir aquí? ¿Qué vino aquí? Yo sacando el video, mi marido va llamándome Pues si yo lo estoy viendo hace rato Mira, ahí está Johanna Nos vamos a montar en el carro Nos vamos para la casa Así que Nos vamos a estar viendo, mis amores Besitos Mr. Kelvin Mensa Mr. Kelvin Mensa, ¿estás llamándome? I saw you from the corner I saw you from the corner Mira, me está llamando Este es Mr. Kelvin Así que Me monté en el carro Ahora sí que nos vemos Bye-bye See you, bye Bye-bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.